Hola, ¿cómo están todas? Espero que muy bien. Hoy vengo a traer para ustedes un video del tratamiento de foliculitis, pero primeramente vamos a ver exactamente qué es la foliculitis. Es una inflamación causada por una infección del folículo piloso sebáceo, donde generalmente ocurre espontáneamente por algunos motivos, sea factores predispuestos, sea factores tipos locales o externos. Su aparición puede ser ocurriente en cualquier parte del cuerpo, pero más común en áreas que suelen ser oleosas, grasosas, como por ejemplo el rostro, espalda, pecho, ¿no? Pero también aparece en los glúteos o en otras áreas dependiendo de estos factores. Se dividen en dos tipos que es la foliculitis leve y la foliculitis severa. La leve es superficial, donde aparecen lesiones como del tipo granitos, que suelen aparecer picazones, sensación de quemación, molestia, dolor. Y la foliculitis severa o profunda es la aparición ya de pústulas formadas en protuberaciones en la piel y tarda más días en recuperarse. Los factores predispuestos del tipo sistémico, pacientes que tienen algunas alteraciones metabólicas, inmunológicas, ¿no? Están más dispuestos a esa aparición del foliculitis justamente por ese desequilibrio. Ahora los factores tipos locales o externos ya son traumas directamente en la zona, ¿no? Como por ejemplo utilizar ropas demasiado apretadas todos los días, infección causada por estafilococcus aureus, que es una bacteria, depilaciones y depilaciones, les digo, en el mismo día donde la paciente o cliente realiza esta depilación y algunos cuidados que debemos tomar en cuenta, tanto en el pre-depilatorio, cuanto en el post también, que es el cuidado desde la cabina hasta el cuidado en casa de la cliente, ¿no? Por ejemplo, los cuidados en casa, la cliente debe bañarse con jabones antibacteriales, separar toallas de baño con la toalla de rostro, ¿no? El primer día que la cliente se depila, tiene también en casa que cambiar todas las mantas, no los cubre camas, utilizar una toalla nueva, limpia, ¿no? Y una vez ya desarrollado el uso de medicamentos tópicos, como por ejemplo la mupirucina en crema al 2%, tratamientos con mascarillas de arcilla, con el incremento de vitamina E, clindamicina al 2%, que es también un antibiótico, tratamientos cosmiátricos, por ejemplo, lo que estoy haciendo, que es el alta frecuencia, ¿no? Ya que permite una acción física, que se extrae, por ejemplo, un gas, sea el gas neón o el gas argón, que sale a través de la alta frecuencia, ¿no? Por una corriente bien alta, muy elevada, que una vez en contacto con la piel de tu cliente, y el oxígeno, es producido el gas ozono. Y ese gas ozono tiene una acción terapéutica, como por ejemplo, descongestiva, germinicida, es antiséptico, antibacterial, ideal para tratamientos de foliculitis, despicio de foliculitis, acné activo. Entonces, este, cuanto más rápido, busque el tratamiento mejor, para evitar así una cicatrización postinflamatoria, que venga a causar manchas, pues no hay así de secuelas. Finalizo con el mupirucina al 2%, que es un antibiótico tóptico justamente indicado en estos casos de contagios, contaminación por bacterias, ¿no? Y, este, a la vez también paso el agua termal, ¿no? para calmar la piel. Este tratamiento se puede realizar, una vez que esté la foliculitis activa en sí, puede realizarse a cada 3 días, máximo a cada 5 días, y mantener el control y seguimiento con tu cliente, por lo menos de 4 hasta 8 sesiones, eso dependiendo de cada caso, cómo va recuperando. Finalizo con agua termal, listo.